Una exhibición de arte con sentido social llegó a los pasillos del Capitolio. Se trata de un grupo de actores, artistas y pintores que unen su talento para ayudar a varias fundaciones. Con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. Un colectivo de actores se unieron para realizar la exposición Arte al Aire. El objetivo, recaudar fondos para ayudar a obras sociales. Un colectivo que se llama Actores en el Lienzo, es un colectivo que lleva cinco años y de ese tiempo acá hemos venido haciendo dos exposiciones aproximadamente al año. A través de sus pinturas los expositores expresan el color, la magia y la alegría de la vida. Inexplicable dualidad, la inútil idea de poseer, lo invisible, universo natural son algunos de los títulos de las obras. Lo bonito que tiene el arte es que cada uno en sus locuras quiere transmitir lo que siente, transmitir lo que pronto quiere expresar y eso es lo que hemos hecho acá. Las ganancias que se recojan de la exposición serán donadas a la Fundación Grupo Remanso de Amor que vela por la educación de niños en Cartagena. Siempre estamos apoyando una fundación, una obra social, lo hemos hecho con niños, con la parte ecológica. La exposición está expuesta en los pasillos del edificio nuevo del Congreso y podrá ser visitada hasta el próximo 29 de noviembre.